Ay no, ay no, ni al case Mazatlán, la neta, ni al case, ni al caso, o sea, se me ve bien, no te confundas. Me veo muy bien, ¿no? No me molestes si no trae, no, si no trae flow, mamalón. Bonitas esas canciones, la verdad a mí me gustó mucho, pero bueno, bienvenides, bienvenides, hola, no, hola babies, hola, es que de verdad siento que yo he cambiado ya de como de cinco líneas del tiempo desde la última vez que me viste, de verdad. Han sido viajes largos, vivencias en verdad, grandes anécdotas que he recolectado desde la última vez que nos vimos. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos un hop? Hace tiempo ya, el de objetos fue el último, tengo yo entendido, y la gente me estaba poniendo ahí en los comentarios de que, ay, se hubiera visto mejor con la luz prendida. No, nada se ve mejor con la luz prendida, se lo digo yo, de verdad, en mi casa siempre, a usted tal vez vea los videos con mucha iluminación, pero son luces artificiales. Realmente en mi casa siempre está oscuras, mi casa siempre así, penumbra total, bebé, así me gusta vivir a mí, así como que siempre de noche, no sé, de verdad, tengo yo las, de esas cortinas que hace todo oscuro, tengo yo así que sus bonitos LEDs, no más para que medio se vean unas sombras pasar, pero eso de la luz así, ay, esta luz va para acá, ya me veo mejor, ¿no? A ver, ay, claro, o no, amor, no me veo, no me veo bien, me veo cansada, amor, me veo cansada, bebé, me veo cansada, la verdad, ¿eh? Es que sí estoy cansada, te lo comento, la verdad, sí estoy un poco cansada, pero siento que son cosas de las vibras de la, de la tierra, o sea, siento que se han movido mucho los planetas, amor, lo de los aliens y así, siento que el mundo en general está cansado, comente aquí abajo, si usted también está cansado. Pero bueno, les traigo de nuevo un bonito haul, un bonito haul de prendas, ahorita tal vez usted va a ver unas imágenes en las que yo estoy con menos raíz, otro colorcito, otro tonito de rosa, porque decidí cambiármelo estos días, y, pero me va a ver con la misma actitud que me caracteriza, que te dijera. No, pero pues hace tiempo les dije yo que grabé como que todo el unboxing completo de las prendas, entonces eso es una versión mía anterior, pero ahorita yo se lo modelo en tiempo y forma actual, ¿verdad? Así que empecemos con las bonitas prendas que escogimos para el bonito video del día de hoy. Todo esto se compró en Shein o Shein, no sé cómo usted le diga, pero ¿sabe por qué no le dejo el código? ¿Sabe por qué no le dejo el link? Porque no me están pagando por esto, esto es nomás por mi diversión, esto es nomás por mi total consumo, por mi total diversión. Por eso no dejo yo el código, porque uno no va a promocionar así como, no, 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 bebé, no, bebé, ahí usted, búsquale, ahí usted, búsquale, porque esto aquí no estamos vendiendo, nomás el cuerpo. Así que déjale muestro todo lo que construimos. A ver, sorpréndeme. Ay, este está súper bonito, ya me acordé, mírame, véelo. O sea, es muy sencillo, pero es muy lindo, siento que este va a quedar muy bonito. Está muy bonito y aparte trae esta abertura, esta abertura que se va a ver muy bien. Te lo juro que este se va a ver muy bien y con mi gran cabellera, mi gran melena, amor, pan comido este look. Es muy lindo, ¿no? Este es muy lindo de más, creo yo, me siento así como la Taylor Swift, que te dijera. Taylor Twitch, a Taylor Switch. Esta, esta trae una como unas, mira, trae unas tiras, ¡ay! ¡Ay, Miguel! Trae unas tiras aquí, esta en específico trae una aquí y otra acá, que no supe dónde se amarraban. Yo me la amarré para arriba porque, pues no sé, no supe para dónde aventarlas, pero si hay una manera, si hay una mejor manera de amarrarlo, dígamelo para usarlo. Porque cuando hice eso, siento que la chichi se me juntó así como gotitas, ¿sabes? Para el centro. Y me queda, mira, aquí unas bolas. La chichi no cabe toda acá, ¿sabes? O sea, raro. Siento que descompuse un poco el cuadro. A ver, déjamela suelto. Mira, así se ve sin estas cosas amarradas. Pero te digo que no sé para dónde van. O sea, esto no sé para dónde va. Me imagino que van para arriba, de alguna manera. Pero no sé, me gustó mucho, me gustó de más. La tele está muy suave. Agarra esto, lo agarrable. O sea, no te ves mal si no traes nada abajo. Me encantó, amor. Esto abierto de aquí, de más. Sin duda me gustaría que fuera un poquito más corto. Es que según yo, sí se tiene que ver así como un mini vestido. Entonces, no sé, a mí luego las cosas me quedan muy largas. Sí, yo sí lo cortaría un poco. Yo sí lo cortaría un poco. Se me hace largo. Pero se me hace muy lindo, ¿ve? Ay, una hada yo. Una hadita yo. Así delicadita. Te digo que ando yo bien experimental con las texturas. Me compré estos bellos chores. Ay, esto se me va a ver muy bien, ¿eh? Con las grandes nalgotas que tengo ahorita se me va a ver muy bien. Tengo estos chores y esta es la parte de arriba, ve. Es muy linda, ¿no? O sea, no sé. Se me hace muy diferente. Me gustó mucho. Pero sí, siento que esto me va a hacer sudar bastante. Pero está muy lindo. Me encantó. Siento que ya junto, junto y separado se ve lindo, ¿no? O sea, eso es lo que me gusta de ese set. Vaya. Me la estoy pasando bien raro, amor. Siento yo unas incomodidades en lugares que yo nunca había sentido incomodidades. Hay una cosa bien fea, la tela fea. O sea, sí, rasposita. Sí me siento, mira. Imagina, o sea, es que es de esa tela que si te da frío con esta tela. Ay, bebé, sientes escalofríos así feos. Ay, no, siento que pica, pero realmente no pica. O sea, realmente es suave, pero es muy incómoda. Y aparte, ni siquiera le quité la etiqueta. Esto que ve, esto picudo de aquí, es la etiqueta. Y ni siquiera se la quité. O sea, intenté agarrar como que el pedazo de que estirarla para poder quitar la etiqueta y se rompió. O sea, ve eso. Ay, no, amor. Pero se siente bien rara. Ay, se siente bien rara. Ay, no autorizo. No autorizo. Tengo otro que es de esta tela, pero es color verde. Y ese ya me lo puse y no se siente tan así. No es tan incómodo. O sea, la blusa es la que es más incómoda. Ay, no. Ay, no, pero se ve increíble, ¿eh? Ay, sí me veo re bien. Ay, sí podría superar mi trauma, bebé. Sí podría superar mi traumita de la sensación de la tela, ¿eh? O sea, no me veo tan mal. Es que en el espejo no me veía tan bien como aquí. Bebé, claro. Claro, ahora lo entiendo todo. No, hasta se me quitó. Hasta se me quitó. De verdad, dejé de sentir la tela. Ay, bebé, me gustó. O sea, sí me veo linda. Eso que ni qué me veo linda, no sé con qué me lo pondría. No lo veo con tenis, no lo veo con tacones. No tendré idea de cómo ponerme los alrededores, ¿sabes? Pero es lindo por sí solo. Es algo alternativo. Es una pieza que no todo mundo compraría. Así que si tú eres de esas personitas especiales, pues esto es para ti. Es lindo, es lindo. Solo es incómodo. Ay, me dio mucho calor y es, o sea, se supone que es bitch y me dio mucho calor. Ay, no, un 7 de 10, creo yo. Ay, mira, hasta me ahogué. Ay, un 7 de 10, un 7 de 10 o un 6 de 10. Pero con mi cuerpo, un 10, bebé. A ver, esto quedó pegado entre el de este y esto. Ay, sets de máxima elegancia, bebé. Te lo digo yo, no más que esto para plancharlo, loco. Ahí te quiero ver. Pero mira, es este abotonado con short máxima elegancia, bebé. Me voy a ver tan bien con estos calores. Me voy a ver tan bien. La gente va a creer que yo, mira, vestida de manta. Ay, claramente me compré de otro color, esta vez en blanco. Esta vez sí súper la gente va a creer que yo ando vestida de manta. Es este muy bonito. Están muy bonitos estos, eh. De verdad me voy a ver muy bien. Qué pacho, niño. Ay. Ay, no. Haz de cuenta que yo así, lunes de honores a la bandera, que te dijeran, no sé, en tu escuela. Encuesta, bebé. En tu escuela había lunes de honores a la bandera y era con un uniforme especial para el honor a la bandera. O eso se lo inventó mi escuela. O sea, tengo recuerdo que mi mamá me decía que iba a una escuela que también había como que los jueves un tipo de uniforme. Pero yo los lunes tenía que ir de blanco, bebé. Yo tenía que ir de blanco a rendirle honores a la bandera, que ahí es donde los niños se desmayaban y así. Y cómo odiaba, de verdad. Cómo odiaba. ¿Sabes? Siento que ese es el trauma. Siento que ese es el trauma. Odiaba yo ver ese uniforme todo caluroso, todo incómodo, una camisita así transparente. Ay, no. Aparte que sudaba y daba mucho asco verle a la gente así, el sobaco amarillo. Ay, no, bebé. Ay, no, bebé, vi muchos traumas. Yo de pequeña, de verdad, te lo digo yo. Y eso es a lo que me recuerda. Esa camiseta que yo tenía que usar, que era así como esta, te lo digo yo. No sé, amor. No sé por qué escogí este atuendo. Pero mira, a ver, a ver. Está como que playudo, ¿no? Está playudo, está lindo. Te voy a deber mucho, pero mucho te lo voy a deber. Y en cada hall te voy a deber la planchada. No estoy yo para estarte planchando en este momento. Hazte una idea de cómo me vería yo planchadita. Pero yo creo que esto lo abriría, me pondría un gran traje de baño debajo. Porque así cerrado no se ve tan lindo. Y no me lo voy a amarrar porque voy a aparecer como vaquerita. Entonces yo creo que abierto con un gran traje de baño debajo. Ay, es que este lo había comprado para mis vacaciones. No me lo llevé. Ira, ve. Dos semanas después de mis vacaciones me estoy acordando que me compré esto para las vacaciones y me compré doble. Que sepas que me compré otro color. Que lo tengas muy claro, que me compré varia ropa para la vacación. Todo este hop, de hecho, era para la vacación y no me llevé nada. Soy una estúpida de plano. Me encantó. O sea, sí me gustó, pues. O sea, no veo un factor que yo diga guau, guau. Simplemente es fresco, es fácil de usar. O sea, no me tengo que romper la cabeza para ponerme cosas. La longitud del short es perfecta. La longitud de la manga es perfecta. La longitud de la prenda a la que mencionamos como camiseta es perfecta. Así que con eso le damos un 10 de 10. Soy como tú. Tú eres igual. Esta creo que es una pijama. Es que me merqué varia pijama porque estoy yo bien agotada de andar con pura pijama chirri. Mira, linda, linda además. Bueno, este cuello, ve, no me convence mucho, pero ve la parte de abajo, el short. Es muy bonita. Con estas piernotas que tengo, bebé. Ay, no, ay, no, cállate, cállate. No quieras saber las piernotas que se me van a ver con esto. Ay, no, ya lo rompí, mami, güey, ya lo rompí. Le quise quitar la etiqueta porque, pues, molestas las etiquetas, pero se me olvida que a estos sí se les hace pozo, ve, ve. O sea, la neta, y por más que me digas, ahí está, que con tijera. No, porque no se arranca igual, no se arranca desde raíz, ¿sabes? O sea, necesito algo desde raíz porque si no me va a picar. ¿Cómo me echó a que se haga pozo? Pero bueno, fuera de eso, es muy linda, ¿no? Eso está así como, solo el largo de la camiseta como que no me hallo. Me siento rara, me siento como niña tonta. O sea, ¿sabes cuál es el concepto de niña tonta? O sea, me siento como niña tonta. Así como que ni para allá ni para acá. No sé, no sé si me hubiera gustado más corta, más larga, no lo sé. El short nunca me ha gustado ese efecto así cóncavo que te dijera. O sea, de que más largo aquí en la entrepierna y más corto aquí. Digo yo, ¿por qué? Porque si lo vas a hacer corto, hazme todo el corte. Si lo vas a hacer largo, hazlo todo largo. Me siento, te digo, ni allá ni para acá. Me siento rara. O sea, traerla así como que aquí como taparrabo, no sé. No sé, pero es muy sensorial lo que yo te estoy describiendo. Realmente se ve muy bien. No más que me da miedo voltearme porque siento que se me ven las enaguas que te dijera. La cadena le brillen, locuro. No, sin duda 10 de 10, bebé. Yo la verdad me encantan, me encantan estas prendas que estoy escogiendo últimamente. Con tanta suavidad, es muy linda. Esta es igual como la otra que te mostré. Ay, de mega más. Mira, mira, chécatelo bien. Chécatelo bien el modelito. Chécatelo bien. No quiero que te vayan a quedar deudas, ¿eh? No quiero que te vayan a quedar deudas. Ay, se ve set de looks, ¿eh? Ay, cállate. Super set de looks, bebé. Mira, falda larga, faldón largo. Trae aquí su bonita, como se dice, la costura así, visible. Y la parte de arriba es muy bonito, ¿no? Es que está bien bonito. O sea, me voy a ver muy íntegra, muy pura. Con un simple set. Es lo que yo deseo. Yo siempre ya, mira, últimamente yo ando así a puro monocromo. Que te dijera, bebé. A puro monocromo. La cadena le brilla en lo oscuro. Tiene gamaño en la delaguro. En un suro. Mira, me gustó. ¡Ey! Estoy teniendo flashbacks. ¡Ay, ya me acordé! Ay, bebé, estoy teniendo flashbacks de la guerra. Pero ya me acordé. Justo te iba a decir. Me da vibras así como de bautizo. Y me acuerdo que dije justo en un TikTok, en un Get Brody With Me, bebé. Que justo esto me lo había probado yo ya. Déjate paso otro color. Déjate paso otro color para que lo veas. Para que lo veas. Desde todos me compré este en blanco, en rosa y en negro. Ponme el clip del rosa. Ponme el clip del rosa. Vuelvo. Siguiente. Mucha prenda pesada, ¿eh? Que sepa usted. ¡Ay! Es el mismo set del blanco, pero en negro. Mira, aquí están las costuras. Hasta se me antojó salir a cenar tú de que ahorita. ¡Ay, será! Así para ponerme. ¿Sabes? ¡Ay, se me antojó! ¿A poco a ti no se te antoja de repente ir a cenar? Ese plan a mí se me hace increíble, de verdad. A ver, a ver. A moverla. Que me compré el mismo en otro color. Que me he comprado el mismo en otro color. Es que te digo, a mí me gusta algo y me lo quiero comprar en todas las variaciones. Pero ese está bien bonito. ¡Ay! Me voy a ver muy tierna, bebé. Voy a ser la más tierna de la cuadra. ¡Qué bonito! Y esta tela está súper bien, ¿eh? Me gustó Tokio. Me ha gustado Tokio, de verdad. Este es uno de los hauls más coloridos y más bonitos, ¿no? Que me veo increíble. Me ha gustado mucho. Este ya me lo había... Ya me lo había... ¿Qué? ¿Qué iba a decir? Este ya me lo había probado antes, ¿ok? Y para mí no es un shock lo bien que me veo. ¡Vaya! Pero la verdad me gustó mucho. Sin duda, acerté con comprarme varios color. Ahorita no te encuentro ya el negro. Me lo iba a poner. Me lo iba a poner, pero ya no te lo encuentro, bebé. No lo tengo ya en bodega. No sé dónde lo dejé. Es que mira, he estado guardando. O sea, quiero que entiendas la dimensión de mi compromiso para esto. No me he puesto las cosas más que así por segundos. Y las vuelvo a guardar. Bueno, las lavo, ¿verdad? Y las vuelvo a guardar en una cajita. Para saber que ahí tengo las cosas del haul. Pero ese se me perdió, bebé. Ese ya no lo encuentro. Siento que ya no lo volví a poner en su lugar. Pero no tengo recuerdos de habermelo puesto. Este sí. Este me lo puse creo que para un video de cocina. Se ve muy bien, amor. Se ve muy bien. Me encantó. De verdad, me encantó. O sea, la tele es linda. Es suave. Lo siento cómodo para andar. Los colores son muy lindos. Se ve de buena calidad. O sea, de verdad, este sí se ve caro. Siento yo que sí podía... Ay, es que me veo muy bien. Cada ángulo. Bueno, 10 de 10, amor. Sin duda. A los tres colores. Bueno, igual el blanco no tanto. No me gustó tanto. Te digo como que me da vibras raras. Me siento rara. Pero con el roce y el negro me encantaba. Me encantó, amor. Hay que atravesar el closet yo. Te digo yo, a puro monocromo. Uy, tocó, bebé. Tocó conjunto Los Ángeles. Versión. Ay, es justo el color de mi pelo. Amor, me voy a ver increíble con todo mi set de color rosa. Mira, aquí está el short. Es que no sé si lo había visto, pero ya le había mostrado estos colores. Digo, estos, estos, este, set Los Ángeles. Set Los Ángeles, bebé. Short camisa. Y me voy a ver muy mona. Mira, sí. Un lente negro. El short, short Los Ángeles. Y ya, mira. Y no quieras ver otra cosa. Me voy a ver de meganas. Mira, este no es el atuendo que tú vas a decir. Si salgo con él, me preñan. Bebé, no. Bebé, este atuendo no es para conseguir nada más que un buen abrazo, bebé. Porque te vas a ver cómoda y hasta ahí. O sea, y yo la neta no esperaba más. O sea, este es el tipo de prendas que a mí me gustan. Eso es lo que realmente mi corazón me dicta usar. Pero, de repente me aloco y me pongo pantalones de mezclilla, corsets y demás. Pero eso es lo que realmente me gusta usar. O sea, está gustísimo. Está comodísimo. La tele es muy suave. No tiene concepto. No tiene nada. O sea, dice Los Ángeles. Me encantaría ya que fuera la décima lavada y se le borrara. O sea, me encantó la sencillez. No tiene, no tiene, o sea, no tiene chiste. Y eso me encanta. Me encantó. Me compré en azul. No sé si ya ha salido en este haul. Pero me compré en azul. Me compré en verde. Sí, es verde. Sí, como las de... Oye, ya lo enseñé en otro video. Ay, quién sabe. Ya estoy bien perdida, bebé. Pero me lo compré en azul. Aquí está el rosa, amor. Un setcito Los Ángeles. A mí me ha encantado. Solo me encantaría que la manga fuera un poquito más grande. Más así como larguita, ¿sabes? Porque esto sí me parece incómodo. No me gusta que se pegue tanto. Pero te lo digo también. Este algodón huele feo bien rápido. O sea, te lo digo, amor. Te lo digo, hay telas que a uno lo hacen oler lindo. Que no huelen feo en cuanto contactan con el sudor. Esto sí. Esto huele horrible con el sudor, amor. De verdad. No lo quieres ni experimentar. Así que te me encierras en el aire. O te me echas buen talco, amor. Porque esto sí huele raro. Ay, esta sí es pijama. Esta sí es pijama para que veas. Ay, pero pensé que era tela así de algodón y no es de algodón. Está así como plastificada, ¿sabes? Pero mire, es la parte de arriba. Está muy linda. Esta me gusta así todo, todo, todo. Vaya, porque la otra del cuello no me gustó. En otra que ya había abierto en otro video creo que era la de cuadros. O sea, sí, pero no tanto. Pero esta, mira, de mega más, amor. Solo la tela me hubiera gustado que fuera de algodón. Es que yo siempre tengo, mira, un pequeño detalle para las cosas. Güey, me veo bien rara. No sé, o sea, no con la ropa. No con la ropa, o sea, me veo bien rara. Así me verá la gente. Es que yo cuando me... O sea, te has puesto a pensar de que yo cuando me veo al espejo y tú, deja yo. Tú, cuando nos vemos al espejo, nos estamos viendo con la altura de nosotros mismos, pues. Entonces nosotros nos vemos re bien. Pero luego, ¿cómo me veo? Porque la mayoría de la gente es más alta que yo. Entonces me veo así como, así pues. Ay. No sé, como conito, ¿sabes? Como así, como dorito. No sé, bien raro. Ay, bien raro. No sé, me desconocí, bebé. Pero mira, my ass is out right now. Bueno, no tan out. La neta, no tan out. Pero en cualquier movimiento, your ass is out. Sin duda, sin duda. Porque es una tela muy delgada. Entonces, de repente como que se mete y se sube, ¿sabes? O sea, es muy delgada esta tela, pero es muy cómoda. Es comodísima además. El short de Megamass, bebé. O sea, solo todo lo que te digo de la tela. Pero si es para descansar, amor. O para lucir grandes cuerpos. La verdad, no sabría decirte para qué funciona esto en sí. Es lindísima. Me encantó. La tela, te lo digo, sin duda es para dormir. Porque mira, yo he visto varia pijama. Ay, en la plataforma. En esta plataforma que no me paga por hacer estos videos. Ay, en la plataforma. Este, pijamas muy lindas. Pero luego veo la tela. Esos encajes duros, plasticudos. Y yo no creo que eso esté cómodo. Esta sí, amor. Si tú quieres verte linda, pero quieres estar cómoda. Esta, amor. Sin dudé, Rima. Me encantó todo. Esta que la pedita ya, ¿eh? Ahorita dije. No sé, pero de más, de más. Esto no aprieta. Esto no aprieta. Esto te deja vivir. Esto es suave. Solo es muy corto. Solo es muy corto. Yo siempre me hubiera pedido una talla. Una más grande. Para no andar with the ass out. Tanto. Tanto tiempo. ¿Sabes? Solo poco tiempo. Tiempo limitado, bebé. My ass is out. Pero 10 de 10. 9 de 10. 9 de 10. Solo por lo corto. Excesivo corto. Pero en el caso, va. 10 de 10 era. Ay, te voy a bailar probando bien enferma, ¿eh? Ay, me veo increíble. Que me veo increíble. Tico, que no te puedes acostar ahí. Es que ve que dejo una cosa en el suelo y es, o sea, su deseo es irse a acostar. Mira, ahí hay otra cosa en el suelo. Voy para allá. Ahí no. Aquí no. Allá sí. Siento que el tico súper me entiende. Pero cuando me desobedece es con muchas ganas de quererme desobedecer. Pero mira, aquí está. Ay, pobrecito. Ay, ya me acordé. Ay, ¿qué? No, mentiras. No me acuerdo yo de esto. Es así. Ay, ya me acordé. Le queda a la modelo así como al caer de las caderas. Pero hace como, así como esto hace aquí en el top, hace también la falda. Nomás que no se nota tanto. Porque ya que te la pones ya, ya se hace el efecto. Pero se ve así como un triangulete. Bueno, como un rombo, ¿sabes? Ay, me voy a ver muy bien. Ay, bebé. Me voy a ver muy bien. Muy acuerpada. Ay, no. Ay, no. Ni al case Mazatlán. La neta, ni al case. Ni al mismísimo case Mazatlán. De verdad. Ni al caso. Ni al caso. O sea, se me ve bien. No te confundas. Eso tiene que quedar claro desde el minuto uno. No te confundas. Se me ve muy bien. Pero no siento yo que sea mi estilo. Mi vibra. La vibra nueva que traigo yo este... Estos finales de 2023. Siento que esto ya no es. Esto ya no es. Sin duda se me ve un gran trasero, bebé. Pero mira, como que se me estira aquí. Como que no me abarca. A ver, déjame ver bien. O sea, sí. Pero no, no. Es que sería muy incómodo. O sea, siento que tendría que estar... De que chupando la panza cada segundo. Y no porque lo necesite. Siento que son cosas mías. Pues ya que tengo yo... O sea, como que algo... Una tela pegada a la panza. Automáticamente yo estoy de que... De que yo amarilla así. Ya ni siquiera Lila de no respirar. Ya amarilla de muerta de hace horas. Y yo sigo, mira. Así, bebé. O sea, de verdad. Es algo que yo siento que me tengo que deconstruir. Sin duda. Pero por eso no me gustaría este atuendo. También la falda pasada. Eso es la única incomodidad. Que como yo sé que traigo la de esta pegada. Ando así como que... Ay, no, bebé. ¿Para qué? Pues, ¿para qué? Por eso mejor ando aguada. Porque ya digo, ay, ya. Ay, ya, bebé. Pero es muy lindo. Sí, es bonito. No es una vibra que a mí me gusta. Ya no me gusta ser tan así. Me gusta como que más... Más suave. Más algodón en mi vida. Ay, pero se me ve muy bien. Ay. De repente sí me lo pongo. De repente sí me lo va a poner, eh. Es que no me veo mal. Pero sí, no sé. Como que tal vez... O tal vez, no sé. Como que alguien con más... Con el torso más largo. Que esto se le ve así como un gran rombo. A mí se me ve un rombito chiquito. Sí, como que... No sé. No sé. Pero me gustó estarme viendo en esto. No sé. No sé. Siento que tengo que llenar... Ganarle amor a esto. Y tengo que animarme a salir así en público. Ya casi no me... Es que qué fuerte. Es que ¿sabes por qué me estoy viendo tanto? Porque siento que yo antes... Súper esto hubiera sido algo de que... Súper amor. Vámonos al súper. ¿Sabes de qué? Súper lo hubiera hecho. Me encantó decir súper tantas veces. Pero siento que antes sí me hubiera estado cómoda... Con este tipo de situaciones. Pero ahorita ya no tanto. Es que me da pereza, te digo. ¿Me da pereza o me siento insegura? No lo sé. Lo descubriremos en esta crisis de los 26. ¡Adelante! Siguiente. Ahí esto, ¿qué? Otro increíble set. Tenemos aquí la parte de... Pues de abajo. O de arriba. Ah, es la parte de arriba. Y es una falda... Ah, ya recuerdo, ya recuerdo. Pero ve, esto es lo que no me gusta que trae... O sea, trae el elástico, sí lo trae aquí. Pero esto, esto no trae elástico. Entonces, la chichi líquida claramente se va a deslizar hacia abajo. Cuando yo no me dé cuenta, ya voy a tener el pezón de fuera. O sea, necesito yo algo que mínimo cierre con el... Con el de este, con el... ¿Cómo se llama? El resorte, con el resorte. Que me junte la chichi con el resorte. Es lo que yo necesito. Me veo prestina. Casi me muero, güey. Creo que acabo de experimentar otra muerte cercana a la muerte. ¿Qué te dije? Otra experiencia cercana a la muerte. Me ha sido difícil recuperarme. Me he librado batallas muy fuertes en estos momentos. Para recuperarme de aquella tal experiencia. Pero te digo, este es un gran conjunto, amor. Me veo increíble, me veo impoluta. Me veo flor y hunda, amor. De verdad, está muy lindo. O sea, no pensé que me fuera a gustar tanto cuando me lo merqué. Cuando me lo escogí, dije... Arriesgada la chica. Estampados que a ella no le gustan. Formas que a ella no le gustan. Pero sin duda, me veo linda. Lo único que no me gusta es que llegue... O sea, es notoria la falda, ¿no? De que la falda de relleno de aquí abajo es muy notoria. Y eso no me gusta. Me hubiera gustado que tuviera esa doble tela. Hasta abajo. Siento que es muy... ¿En qué temporada se usó eso? ¿2012? ¿Qué temporada era esa que se empezó a usar el corto largo? ¿O en la falda cortita y encima un tú largo? ¿Sabes? ¿Sabes de qué te estoy hablando? Por favor, inserta esa moda aquí Nairobi Nayar. Nosotros, a nuestra generación, nos tocó ver el nacimiento del corto largo. Bueno, tal vez la repetición. Pero cuando la gente le empezó a gustar otra vez de eso, yo era una chavita, amor. Y era lo más chilo tener así de que la falda acá abajo y luego una falda más larga encima. Ay, no, deme ganas. Pero bueno, te digo, eso es lo que no me gusta. Eso es lo que no me gusta. Siento que eso es lo que lo hace ver tal vez un poco viejo o de poca calidad. Vaya, el top es lindo. Yo simplemente no entiendo por qué hacen eso de que aquí es un poquito más ancho y aquí es un poquito más delgado. Pero pónganmelo ancho por todos lados. No, no, que no le tiemble la mano a ponerle un ancho a todo porque de repente aquí se me sale. Por aquí se me puede salir algo o por acá se me puede salir algo. O raro, pues se siente raro y se ve raro. No sé, no me gusta. Me gustaría que fuera de todo de la misma forma. O tú cómo la ves? Es que siento que yo me fijo en cosas ya bien así, bien de este. Es que yo soy bien fijada. Yo sí, la verdad es que estoy bien fijada, pero este sí me gustó mucho. Siento que me veo increíble. Siento que lo portaré el mismísimo 15 de septiembre para dar el grito amor. Creo yo que esto es un gran atuendo. La más mexicanísima. Bueno, babies, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado. Espero hayan pasado un muy bonito momento aquí sentadas conmigo. Les recuerdo todas mis redes sociales son arroba Daniela Rodríguez. En Instagram estamos bien cotornos, siempre con las historias. Ahí se entera usted más de la vivencia de momento a momento. Sabes de horarios y así de que te voy a subir el video, no te lo voy a subir y así. En Twitch diario con streams diarios de lunes a viernes. Tal vez descanse el miércoles. No lo sé. Hoy, por ejemplo, se me hechizó el evento. Ay, sí, pasan muchas cosas. En Twitch pasan muchas cosas, amor. Es muy fuerte. Y, pues, en TikTok, mira, cotorreo de repente. En Twitter, sí, mira, yo de repente ahí sí no te lo manejo. Ah, léale el podcast. Ya estamos en la cuarta temporada. Bueno, para este punto, cuando usted está viendo esto, no sé en qué momento del espacio o tiempo esté pasando, pero ya estamos en la cuarta temporada de léale el podcast. Si usted gusta ir a escucharlo, Spotify o aquí mismo en YouTube también está. Y le recuerdo, Raw Cosmetics está, mira, de bomba en bomba, bebé. Los lanzamientos están padrísimos y las ofertas también para que usted vaya y vea. Y eso es todo por hoy. Espero haya pasado un bonito momento en estos últimos minutos. Acuérdense que los quiero mucho y los quiero ver triunfar. ¡Chao!